Iñigo Errejón, 35 años, y Gloria Mena, 33, periodista de La Sexta, ya no se esconden. Varios medios de comunicación han dado por confirmada la relación entre el candidato a presidir la Comunidad de Madrid por la coalición Más Madrid y la reportera después de que es diario publicara unas fotografías de la pareja durante una escapada romántica a La Rioja. Su relación comenzó siendo profesional, ya que Mena era la encargada de cubrir la información de Podemos, antiguo partido de Errejón, para La Sexta. En ese momento algunos medios ya sugirieron que podría haber algo entre ellos, pero fue una idea que se quedó entre rumores y que nunca llegó a confirmarse. «Es mi vida privada y no pienso confirmar, ni desmentir nada», aseguró en 2015 con el tiempo y los encuentros habituales. La periodista y el político entablaron una amistad que se mantuvo cuando ella dejó de hacer la cobertura política de la formación morada. Una decisión con la que la cadena alejaba a la periodista de estos rumores y daba por zanjado el tema, ver esta publicación en Instagram a llega la primavera, sale el sol y somos el país al que le encanta encontrarse en la calle. Nos encontraremos donde siempre. La catalana lleva trabajando en A3 Media desde 2013, tras haber estado un breve periodo en la cadena SER en la sección de política. Sin embargo, a pesar del tiempo que lleva ante las cámaras, su rostro no podría incluirse en la lista de periodistas famosas de La Sexta, al menos por el momento. Gloria Mena presentando los informativos de La Sexta del fin de semana. Conforme pasa el tiempo, Mena ha conseguido tener una mayor presencia en antena y ya este verano sustituyó a Clara Villanueva al frente de los informativos del fin de semana. Además, se ha convertido en uno de los rostros habituales en los programas que presenta Antonio García Ferreras 52. Tras conocerse que mantiene una relación con el candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, todos los ojos están puestos en ella. La joven siente la presión mediática y ha decidido cerrar su perfil de Twitter, única red social que utiliza. Hace meses, cuando todavía la tenía abierta, era habitual que compartiera fotografías y mensajes con sus tres hermanos, Ángela, Isabel y Carles. Errejón, discreto con sus relaciones y Ñigo Errejón siempre ha sido muy discreto con su vida privada, y aún más cuando se trata de sus relaciones de pareja. Antes de Gloria, al político solo se le ha relacionado con su compañera de partido Rita Maestre, Treinta. Ambos se conocieron en sus días universitarios, mucho antes de ser figuras de primera línea de la política. Durante este periodo el noviazgo se fue gestando no sin problemas, ya que Errejón tenía que viajar constantemente, Venezuela, Bolivia y Ecuador, entre otros. Fueron cinco años de relación llenos de altibajos. A principios de 2015 parecía que se producía la ruptura sentimental definitiva, pero solo diez meses después, en febrero de 2016, captaron a la pareja en su tiempo de ocio disfrutando en el cine. Unas imágenes que hicieron saltar todas las alarmas sobre una posible reconciliación. Sin embargo, poco después nada de eso quedaba ya. Iñigo Errejón y Rita Maestre estuvieron saliendo durante cinco años. En septiembre de 2018 Rita Maestre cerraba esta puerta de manera definitiva pasando por el altar con el escritor Manuel Guedán, 33, en Toledo. Punto. Una ceremonia íntima rodeada de sus amigos y familiares más cercanos, entre los que no se encontraba Errejón, más información, la discreta vida de Errejón en Lavapiés. Así es su día a día en el barrio más coola de Madrid. Ven Sto. No. No. Gracias por ver el video.